¡Suscríbete al canal! Aquí se exhiben réplicas de los hallazgos más importantes de la región Lambayeque. Se trata del primer museo comunal en esta región, instalado en el complejo Huaca Santa Rosa del distrito de Pucalá. El arqueólogo Edgar Bracamonte, responsable del proyecto, informó que se exponen copias de piezas halladas desde el año 2010 hasta la fecha. Con recreaciones de arquitectura, de los grafitis, de los templos, de las ofrendas de mujeres, de los sacrificios humanos y de los objetos arqueológicos que han sido hallados en el sitio. Aquí, durante las excavaciones, todo eso está expuesto en este museo. El ingreso va a ser gratuito y que podrán venir aquí a visitarlo y hablar con la comunidad para que ellos sean quienes los acompañen, los guíen. En el recinto, construido con barro y caña, hay tumbas, templos, cerámicas, textiles y una variedad de ofrendas pertenecientes a las culturas cupiznique, mochica, guari, chabín, chimú, lambayeque e inca, integrando de esta forma la cultura cipán a la ruta moche. Bueno, ahora les contamos que los escritores luchadores vuelven al cuadrilátero literario. Estamos hablando de lucha libre, lucha libro, que es una competencia de improvisación de cuentos donde la pluma vence a los pueblos. Oculta sus rostros debajo de una máscara y pelean en un cuadrilátero, o a luchadores de voz. Esa es la dinámica de la competencia literaria denominada lucha libro. El propósito del campeonato es que la gente luche por la publicación de su libro, porque es muy difícil publicar, ¿no? Acceder a un editorial y el costo para poder publicar resulta siempre siendo un inconveniente para cualquier chico que empieza, ¿no? Es lo que hace lucha libro, es dar la oportunidad a la gente que no ha publicado, que tiene talento, a que se divierta un poco y suba al escenario a luchar por su publicación. En la séptima edición del campeonato de improvisación literaria, 16 participantes se enfrentan para ganar el premio del mejor cuento, teniendo que cumplir algunos requisitos. Las reglas son sencillísimas. Nosotros solamente les damos cinco minutos para escribir, cada participante tiene cinco minutos para escribir, a partir de tres elementos, ¿no? Los elementos pueden ser un micrófono, una pistola y una raqueta de ping-pong. Esos tres elementos los tienen que integrar en los cinco minutos que están creando el cuento. El contrincante siguiente entra con los mismos tres elementos, entra al cuadrilátero y también escribe, ¿no? Y finalmente un jurado, que son tres escritores profesionales, califican quién ha escrito el mejor cuento. En este encuentro no vencen los puños, sino la pluma más afinada, cautivante y creativa. El ganador recibe premios importantes. Ahora el que gana sigue avanzando y si resulta campeón, ¿qué es lo que obtiene? Obtiene su cinturón de campeón, así tal cual como los cinturones de los luchadores, de los boxeadores, gigante. Y además la publicación de su libro, que es un premio de casi 10 mil soles, ¿no? Porque se publica el libro, trabajan con un editor. La competencia se desarrolla todos los lunes de septiembre. Se combina literatura, música y espectáculo en el café bar, la noche de Barranco, a las 8 de la noche. Todos están invitados. La entrada consta en donar un libro. Bueno amigos, continuamos y ahora es momento de presentar a nuestro invitado. Estamos con Eduardo Mendoza porque esta semana se estrena su última película, La Hora Final, y que calza muy bien en esta semana, donde además, recordemos, mañana se cumplen 25 años de la captura de Abimael Guzmán y hoy, en breve, en algunos momentos o horas, no lo sabemos, va a salir una también de la cúpula terrorista, ¿no? Es importante, muchas gracias por estar acá, Eduardo. Es importante señalar que el trabajo que haces es una manera también, a través de esta película, hacer conocer a las nuevas generaciones qué significó el conflicto armado, Abimael Guzmán, en nuestra historia, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de la Hora Final. A ver, la película, yo creo que es importante, o en todo caso, la manera en que se ha abordado, he investigado mucho sobre el tema, he conversado con los diferentes, digamos, actores dentro de la película, gente, siete, ocho agentes del GEIN durante estos dos, tres años, gente de inteligencia, en general para ir recabando información, obviamente, empapándome del tema, y considero que la película es importante, más allá de que sea mi película, creo que sí, en todo caso, importante que el tema sea motivo de discusión, de reflexión. O sea, creo que justamente, quizás los mayores han preferido dejarlo de lado, no tocarlo, y los más chicos, por un lado, o no se han interesado, o tampoco han tenido en un padre, o en un profesor, alguien con el cual conversar. Creo que no es solo responsabilidad de los más jóvenes, sino, creo que en general, de todos nosotros. Bueno, interrumpimos por un momento, Agenda 7.3, regresamos después de una breve pausa. Un espectáculo natural, en un mundo fascinante. Bitácora, mares de vida. De lunes a viernes, a las 7 y 30 de la noche. TV Ferú, somos todos. Vi la película El Padrino, 10 veces en un fin de semana. Me paré frente al espejo, ensayando la escena de Robert De Niro en Taxi Driver, hasta que amaneció. Me he visto como otra vuelta el fiebre de sábado para ir a bailar. La cinefinia es una forma de amar el cine, y de querer a las películas, que se instalen en la memoria, y que crezcan en la imaginación. Vas a amar más las películas. El placer de los ojos. Tocados por el cine. Estreno, sábado, 9 de la noche. Nueva temporada, ahora también en HD. TV Perú, somos todos. Bien, amigos, continuamos aquí en Genda 7.3 conversando con Eduardo Mendoza de la hora final. Y este proceso para poder tener este producto final, ¿cómo ha sido el hecho de recabar datos y tal? Porque, bueno, me comentabas que esto es claro decirlo, no es un documental lo que se nos ha contado. O sea, en base a los hechos reales que condujeron, digamos que la trama policial sí está basada en todo ese camino que hicieron los agentes del G.I., ¿no? Determinada casa los llevó a encontrar determinada pista, esa pista tal personaje, ese personaje los llevó a la Academia César Vallejo, que los llevó donde el personaje es Arana. En fin, todo el camino que recorren para llegar a la casa de los sauces, la famosa casa... Turquilla, ¿no? Turquilla, donde Marisa Guerrero Leca escondía a Bimael, es tal cual. Ahora, los dos agentes del G.I.N. que tienen como fachada ser una pareja... Gabrieta y Ardilla. Claro, que en la realidad son Gabrieta y Ardilla, que están inspirados, pero no solo en ellos, sino en varios de los agentes. O sea, en conversaciones que he tenido, como te digo, a lo largo de dos, tres años con muchos agentes del G.I., he ido sacando cosas que me han ido contando que realmente son increíbles, ¿no? O sea, ellos comenzaron siendo cinco agentes que, por ejemplo, no tenían ni sillas, se sentaban encima de los files. No tenían redes, tenían un solo walkie-talkie. O sea, no tenían uno, no sabían con quién hablar. Y tenían que cargarlo y tal, ¿no? Sí, tenían que cargarlo, eran enormes. Pero ni siquiera habían dos. O sea, era como que trabajáramos y tú te vas y yo tengo uno, me quedo hablando solo. ¿Me entiendes? Recibían tres soles diarios. Entonces, he hablado que es también a modo de... A través del arte, ¿no? Porque, claro, es una película, hacerles, bueno, rendirles un homenaje, ¿no? A todo el trabajo que realizaron para liberarnos, pues, ¿no? Claro, como digo, la condición en la que trabajaron fue muy precaria. Sin ningún presupuesto, no tenían armas. O sea, básicamente fue un trabajo de inteligencia, lo cual los diferencia de otros métodos que se acostumbraron en esa época. Y, por un lado, eran chicos súper jóvenes. O sea, ahora uno se pone a pensar, pero tenían 23, 24, 25, 26 años, muchos, ¿no? Entonces, por ese lado, es un homenaje a estos policías valientes que no querían absolutamente nada a cambio. Que lo hacían por la pasión de su trabajo y por intentar cambiar el país. Bueno, y que ahora son héroes, ¿no? Héroes de la democracia. Y ahora, que nos hemos demorado 25 años, ¿no? Un poco tarde, pero bueno. Otro de los aspectos interesantes es que han grabado, incluso, en la casa, ¿no? De Surquillo, ¿cómo ha sido para poder conseguir esa locación? Que me imagino que ha tenido que ser muy complicado. Bueno, fue súper difícil. En realidad, ha sido súper difícil el rodaje porque, como te imaginarás, Lima en 25 años es otra ciudad. Ha cambiado, claro. Entonces, donde pones la cámara hay una franquicia, hay una cadena fast food gringa. Tiene de publicidad todo. En fin, ¿no? Entonces, había que encontrar las calles que más o menos se parecieran a lo que era Lima hace 25 años. Y lo de la casa, me acuerdo que me llama la chica encargada de las locaciones y me dice, oye, ya encontré la casa donde podemos filmar y mira qué casualidad que hay a cinco cuadras de la verdadera casa. Y se me quedó grabado y dije, no, vamos a esa casa. Intentar. Habló con la señora, intentó, le dijeron que no, que no, que no, hasta que ya me dijo, Eduardo, no se puede. Y yo le seguí insistiendo y la pobre chica le dijo a la señora, señora, hable usted con el director porque me está torturando y dígale usted que no se puede. Que no se puede. Entonces, yo fui a la casa que simplemente me dijeran, no se puede, ya. Y bueno, entré, la señora me vio, me hizo entrar, conversamos, señora, por favor, la fachada, la puertita, el pasadizo, ya. No sé cómo. Y claro, porque ella nos cuenta que la alquila de la casa Maritza, me dice, qué me imaginar, esta chica, tal, con las niñitas, en una academia de ballet. Y de repente, cuando estaba en la casa donde vivía, ella ve, ve la casa, ¿no? Ve que estaba Maritza Arrel, Garrido Leca, que estaba Imael, no podía creer, entra en shock y va a la dincote a decir que esa era su casa. Claro, hay todo un proceso psicológico difícil que ha tenido que afrontar. Otro, bueno, me comentabas que ha sido un trabajo arduo, ¿no? De años de investigación, recabando información de los propios protagonistas, ¿no? Operación Victoria, los agentes de Jane, y que ahora lo vamos a ver esta semana, ¿no? ¿Qué proceso, este proceso, cómo ha enriquecido el trabajo de los actores, no? Cuéntanos un poco acerca del reparto, también. Mucho, porque, de hecho, no solo estuve en contacto con ellos, como te digo, desde diferentes lados, ¿no? No solo los agentes de Jane, pero sobre todo con ellos, sino que también nos acompañaron a algunos de los ensayos, conversaron con los actores, hemos salido a almorzar, entonces había una interacción en las cuales ya nos han contado cosas más privadas, ¿no? Como, por ejemplo, uno dice, caray, ¿no? Toda la población los apoyaba, pero tampoco era así. Por ejemplo, en ciertos edificios o ciertas cuadras, presionaban para que se mudaran, porque al ser ellos un posible blanco de sendero, tenían miedo a un atentado. Entonces, no solo tenían la vida ya bien complicada en su trabajo, sino que al llegar a sus casas, muchas veces tenían la presión de los vecinos de irse, entonces era una vida muy dura, ¿no? Entonces, nos han contado muchas cosas que hemos recogido para los actores, y es más, dentro de la filmación también nos han acompañado ciertos días. Por ejemplo, un día, me acuerdo, hay una escena con Abimael Guzmán, y yo estoy acá con el monitor, mi asistente y dos agentes de Jane, y el actor, Pietro Civil, le dice la frase del guión, tal. Y el agente agarra y me dice, no, Eduardo, yo dije esto. Y yo, corte, entonces voy corriendo y le digo, Pietro, no. O sea, ha sido información de primera mano. Sí, o sea, hay cosas que sí hemos grabado con Abimael, ¿no? O sea, con el personaje Abimael, en la casa donde fue capturado Abimael, con los agentes, con muchos de los textos tal cual, o la manera en que, por ejemplo, abordaron el Eni Paraguirre, o sea, sí es fuerte, ¿no? De hecho, cuando hemos grabado ahí, se sentía una energía... Bueno, son en realidad estos momentos de la captura, ¿no? Vemos un poco el tráiler, qué actores, quiénes se saben en el reparto, qué es lo que vamos a ver, qué va a ver el espectador esta semana. A ver, el elenco es un muy buen elenco. Está Pietro Civil, ¿no? Todos lo conocen, un estupendo actor. Nidia Bermejo, Toño Vega, Jaisen Perkovic, un elenco muy poderoso. Pero básicamente lo que van a ver es un thriller de acción. O sea, es una película de suspenso. Es un policía en el cual tú no sabes si la chica lo va a traicionar, si él va a delatar a ella, si en un momento los van a capturar. Todo esto se va a vivir en esta película, ¿no? Yo te diría que, aun si no conocieran quién es a mi madre, el Guzmán o el Jeín, te engancharías por la película en sí, no por el policía. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Mendoza, la hora final esta semana, para conocer de cerca lo que se vivió en nuestro país. Y, por supuesto, para que no se repitan. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana con más. ¡Gracias!